Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Abiel Felcho, el Felcho, rompiendo en el Rap Rock Stadium de la ciudad de Miami. Hace unos días hablaba con los muchachos acá de un contenido de lo importante que sería este estadio para el Felcho y para su próxima o para su proyección en un plano futuro, por decirlo de esta manera, mucha gente dudaba, mucha gente no apostó como es normal, como de costumbre, señores. No podemos esperar de que todo el mundo viva apostando, artistas como el Felcho, porque creen, creen desde un punto de vista muy, pero muy irreal. Y cuando digo esto es que hay personas, señores, que por simplemente ser fanático de otro artista del género, no quiere ver brillar, no quiere ver desarrollarse. Este artista llamado Salomón, mejor conocido como Faye o Fercho. Miren esto, tenemos unas imágenes acá exclusivas de muchos de los fanáticos del equipo de trabajo del Faye. Hay una recopilación de las imágenes más impactantes, pues que se logró ver, observar y disfrutar ayer en la ciudad del Sol Miami, en el Rap Rock Stadium. Ojo con esto. Le voy a comenzar por aquí, por los datos. Vámonos a los datos, porque esto hay que hablarlo y hay que decir las cosas como son. Mucha gente decía, oh, mira, no, que eso estaba ahí medio raro, que estaba medio vacío. Señores, esto es un estadio de fútbol americano. Miren esto, que está, por decirlo de esta manera, voy a quitarles aquí, que está diseñado para acoger más de 60 mil fanáticos. Esto es un estadio, esto no es una cancha, esto no es para muchachitos, esto no es para cacaritas, esto no es un festival. Esto es un bendito estadio. Y cuando digo bendito, me refiero al hecho de que no todos los artistas meten manopla ahí. En Miami, en la Florida, hay muchísimos lugares donde hacer eventos. O sea, usted meterse ahí a la candelada, como se metió el felcho. Esto es para hombres y para mujeres que tienen más de dos ovarios. En el caso que le voy a explicar a continuación. Oye lo que hay, Faye, con este concierto, su primer estadio de manera masiva, se convierte en el cuarto artista latino en lograr llenar, hacer sold out en el estadio Hard Rock Stadium de Miami. O sea, esto no es para todo el mundo, mucha gente, no, que eso no iba sold out, eso estaba sold out, señores. Y esta es la información que hay de estadística. Faye, se convierte en el cuarto latino y el segundo colombiano en la historia en llenar el icónico Hard Rock Stadium en Miami. ¿Cuáles son los artistas? Bueno, usted está viendo ahí el Grupo Aventura, Bad Bunny, Karol G, su mujer y obviamente el felcho. El felcho que acaba de callarle la boca a aquellos que no creen. Maldición, repito, aquellos que no creen en los procesos, maldición, que decirlo así. Aquella gente que no creen en los procesos, hay gente que no cree, que no apuesta, no apuesta a los procesos. Pero bueno, el felcho acaba de demostrar que sí se puede, que hay que meterle, que hay que darle, señores, con una energía y una vibra impresionante. Según me cuentan las personas que conozco que fueron al evento del felcho, como usted está viendo ahí, eso estaba capacidad, señores. Todos estos palcos, todos estos asientos laterales, prácticamente un 360, esto estaba repleto, señores. Y sí, puede que apareciera uno que otro, otra sección que quizá no estaba muy concurrida. Pero, señores, estamos hablando de 50 mil personas, estamos hablando de 50 mil personas. Dígame usted que otro artista de esos cuatro que yo he mencionado ha logrado llenar eso ahí, ha logrado ser sold out en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, señores. Dígame usted, dígame usted, ¿quién ha puesto a los latinos de Miami a disfrutar, a romper, a despatillarse allá en el Hard Rock Stadium? Pero bueno, ¿qué significa esto para Felcho? Miren, en un contenido anterior yo hablaba de la importancia que tenía esta presentación. No importa que sea una, esto eleva el show de Faye a otro nivel, lo lleva al siguiente nivel. Ahí con una bandera mexicana, miren cómo estaba eso, producción, póngame la pausa, miren cómo estaba esto. O sea, cada lucecita ahí es una persona, un brazalete de esto que se le pone para conectarlo con el audio y poder llevar una iluminación acorde a la música. O sea, miren cómo estaba esto ahí. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Y le digo la verdad, asustado Faye, asustado Faye, llevó esta cantidad de personas a un estadio que los pronósticos son, ya ustedes ven, Aventura, Bad Bunny, Karol G, cuarto artista latino, el Felcho. Por encima de muchos que dicen ser número uno, que no llena ni el frontal de ese estadio. Sin faltarles respeto, porque el vinio, la cancha, el coliseo, la arena más grande que usted pueda ver en su localidad, no da basto para la cantidad de personas que coge este estadio, solamente en el terreno abajo, hay los que están abajo frente al Felcho, sin cortar los que están arriba en los palcos y en los VIP, en todos los lugares ahí que usted ve. Esto es grande, señores. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo, el Hard Rock Estadio. Pero bueno, ¿qué importante es esta presentación para Faye? Bueno, esto le da un posicionamiento a Faye de que ahora los empresarios en Latinoamérica, en México, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, apuesten ya, hay un precedente de que sí, de que el hombre puede llenar un estadio de más de 45 mil personas, de más de 30 mil personas, porque hay lugares que quizá no tienen un estadio como este, como el Hard Rock Café, como el Hard Rock Stadium, perdón. Pero hay países que tienen estadios de béisbol, que su capacidad es de 30, 35 mil personas. Ya hay una apuesta superior con el Felcho. ¿Por qué? Porque el hombre en Miami, en Miami, no en un país latinoamericano, en Miami, te mete la cabra de ahí a ahí con este tremendo show, con esta tremenda presentación, que esto es digno de admirar. Y usted dirá, oh, mira que es esto, que aquello, no importa lo que Felcho durara, mire cómo está eso reventado, anunciando eso, ahí no importa. O sea, es usted meter esa cantidad de personas ahí, comprando tickets. Porque hay artistas que ni regalando los tickets llenan eso. Y hay que decir las cosas como eso, dame un traguito de agua, espérate. Hay personas que ni regalando los tickets, señores, llenan eso, a esta capacidad que usted lo está viendo ahí. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. ¿Y por qué Faye? Bueno, Faye se ha ganado el cariño y el respeto de mucha gente, por no ser una persona farandulera, no ser un artista boicoteador de otro artista. Claro, vamos a sumarle de que él ha mantenido un perfil bajo las investigaciones minuciosas de todos los fanáticos que involucra a su pareja, porque si Faye no se hubiese comportado como se está comportando, la gente no lo respetara y no lo queriera como hasta ahora lo quiere. ¿Entiendes? O sea, esto que yo estoy diciendo hay que decirlo de orden. Si Faye no se hubiese comportado y no se comporta como hasta el momento se está comportando, la gente no apoyara a Faye, porque identificara a Faye como otro rastrero más de aquellas cosas que ya sabemos que le pasaron a Karol G. Pero esto es lo que se logra cuando usted... Aray, tía, la canción Luna, ponemos un chingo ahí. Luna, ahí está Faye cantando su canción Luna a todo pulmón con más de... Vamos a ponerle más de 45 mil personas ahí, porque hay una sección detrás de la tarima que no está utilizándose, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. Más de 45 mil personas, 50 mil personas se dieron cita a Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami para disfrutar de este magno espectáculo que usted está viendo aquí brevemente de Faye. El Fercho rompiéndola ahí durísimo. Un antes y después. Ahora, ¿qué sigue con Fercho? ¿Qué sigue con Fercho? Miren, hace un tiempo yo hablaba y decía de que Faye iba en el mismo camino que trilló Karol G. Los artistas, para los que no lo saben, los artistas tienden a hacer algunas giras o un plan de giras de evolución. Se llama giras de evolución. ¿Por qué? Porque hay artistas que comienzan en discoteca, hay artistas que luego van a un vino de 10 mil personas, a un conglomerado, a un festival, qué sé yo, 20, 30 mil personas. Ven la reacción de la gente. Luego, cuando anuncian unas giras de vino, de canchas de baloncesto o lugares más pequeños como estadios de béisbol, ¿verdad? Se tantea la situación. ¿Qué cantidad de personas estaban interesadas en comprar tickets? ¿Qué cantidad de personas se quedó fuera? ¿Qué cantidad de personas transitó en una plataforma? Por eso es importante ver el tránsito que tienen los artistas, quizás ni a veces ni comprando a la gente los tickets, sí, pero el tránsito que tienen los artistas en las páginas de venta de tickets. Como usted lo está viendo acá. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Miren, miren, miren. Esto es increíble. Este es el momento de cuando él se despide, se va y nos deja a nosotros un bonito recuerdo y una expectativa al mil de querer disfrutar estas presentaciones de Faye en Latinoamérica ahora mismo, que ya él tiene alguna fecha confirmada. Pero bueno, le decía de que esto eleva el nivel de Faye. Ya ahora hay una apuesta mayor de comenzar a vender estadios, de vender esta gira porque ya hay un antes, ya hay un precedente, ¿verdad? De que sí se puede, de que él tiene la bujía, que tiene el power. Miren, sin faltarle respeto y no voy a mencionar artista, pero ustedes pueden hacer un festival de música latina con cinco artistas que no estén en el top five de los artistas top ahora mismo. Y hay artistas que no llenan un espacio, no llenan una sección de lo que es estadio. Y yo no quiero comparar a Faye con nadie porque ustedes sabrán quiénes son, pero hay artistas que no llenan un vino, que le da pereza, le da, qué sé yo, trabajo llenar una arena. Una arena se le da trabajo. Y recuerden que el año pasado Faye llenó lo que era el American Air Arena, que ahora tiene otro nombre, ya le han cambiado el nombre como cuatro veces, no me acuerdo cómo es. Por ahora la casa del Miami Heat, ahí, en Miami. Faye lo llenó. Acuérdense que ahí fue que Karol G y Faye por primera vez se dejaron ver que ella fue a disfrutar de estos conciertos de Faye allá. Y miren la evolución. En un año de pasar de la arena a este estadio, esto es Lady Gaga para arriba, Lady Gaga, Beyoncé, Shakira, los mismos latinos que mencionamos, no todos los latinos tienen la capacidad para reventar eso ahí. Y le digo que, le digo que, yo en mi plano personal, yo tenía mis miedos de si se llenaba o no, porque esto es grande. Esto es grande. El que vive en Miami sabe que esto no es una canchita de baloncesto. Eso tiene dos niveles a una dirección de 360. Mire cómo está eso a tal tope arriba, lleno, reventado. O sea, esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo, señores. Ahora, ¿qué sigue con Faye? Bueno, lo que sigue es de que ahora, que creo que por eso es que no se había vendido o sea, hay lugares que la gira de Faye todavía no se ha anunciado. Creo que era esperando este momento de poder ver qué tanta atracción o qué tanto... Oye, que afuera, se me salió aquí. Espérate, ok, ok, ok. Ok, ok, vamos a darle aquí. Fue la música ahí, pero bueno. Bueno, decía, decía, en efecto, ¿verdad? Por eso que quizá había lugares de Latinoamérica que esta gira no se había anunciado del Fair Show porque quizá estaban esperando tener un antes y después para saber qué van a vender ellos. Ahora esto le da un plus a Faye de, por ejemplo, no quizá en todos los países de Latinoamérica, pero sí hay países que, sí yo le aseguro de que Faye puede llenar. Por ejemplo, aquí en República Dominicana Faye llenaría el Estadio Quisqueya que tiene capacidad para 30 mil. En Puerto Rico, el Irán Birton también. Entiendo que sí, que tiene ya capacidad para llenar el Irán Birton. Colombia, ya yo entiendo que Faye también rompe el mismo estadio de fútbol que llenó Karol G en Perú también. Sin temor a equivocarme, también en Argentina, en Chile. Me voy también a los conciertos que podría ser Faye en Los Ángeles, en Texas, que ya viene agotando esta gira de conciertos, pero imagino que sería para un próximo álbum, un próximo disco de él, poder ir a estos lugares que estoy mencionando otra vez, pero ya a un nivel mayor. Y, claro, hay que decirlo, el nivel de apoyo que ha recibido Karol G, que es pareja de Faye, por el Fercho, ser un tipo que se ve en la línea, se ve, aunque hay gente que tiene su duda todavía de Faye, por ser hombre, claro, está bien que tengan su duda, pero el pana se ha portado bien, realmente, hasta el momento. No sé si pondrá un huevo por ahí o pase algo con él, pero hasta el momento el tipo ha sido un caballero, más que cualquier otro que usted quiera mencionar por ahí. Y hay mucha gente que le brinde respeto a él por esto, porque él también ha cuidado la imagen de lo que hoy él tiene como relación. Y es la verdad, la verdad. Esto de la fama, esto de estas presentaciones no es para todo el mundo, señores, esto pone a la gente loca. Para que usted tenga una idea, esto pone a la gente loca y sin idea, lo pone a divariar. al más. A ver qué fue lo que he perdido aquí. Aquí, ahí, ok, ok, ok. Ahí está, ahí está. Hay gente que queda loca por la fama, que la fama no es para todo el mundo. Dijo mi abuela, candela, puna, vela, esa vaina de una pela, del diablo. Esa es una canción de lápiz. Pero bueno, enhorabuena para el felcho, señores. Más adelante estaremos dando más información de la capacidad total de lo que logró de lo que logró Faye hacer en este concierto. Él hizo una publicación que voy a compartir con todos ustedes y le voy a leer también lo que dice la publicación que acaba de hacer hace un ratito el felcho. Porque hay que valorar, ¿verdad? Lo que los artistas positivamente, llenos de energía, con buena intención hacen. Como lo está haciendo Faye. Y quiero compartir esto antes de finalizar el video porque creo que es digno también de nosotros creer, ¿verdad? En los procesos. Siempre lo he dicho, creer en los procesos. Hay una secuencia de fotos, déjame pasarla aquí para que usted también tenga la oportunidad de verla aquí en este video. Y le voy a leer lo que dice el felcho sobre esta presentación que es algo único. Primero para él, para los fanáticos y para su carrera que nos está dando ahora. El ritmo latino nos está dando otro artista potencial que podría estar llenando estos conciertos en muchas partes del mundo y apostando, ¿verdad? A llenar lugares de más de 40 mil personas. Que hay artistas que lo dije, hay artistas que no son de 40, ni de 30, ni de 10, son de 5. Claro. Y en muchas ocasiones lo que aguanta son festivales porque porque no son potencialmente negocios para usted sustentar. O sea, el rentar este estadio en Miami tiene que costar más de un millón y medio dólares. O sea, rentarlo. Entonces, rentarlo por un evento. Más la logística, más el equipo, más el montaje, más la promoción, más todo lo que conlleva. O sea, esto no es para todo el mundo real. Esto no es para todo el mundo, señores. Pero bueno, déjeme colocarle aquí una secuencia de fotos que es la que publica Faye. Brevemente, antes de irnos, para así también darle a usted una noción, ¿verdad? De cómo fue todo y lo que publica Faye, lo que él publicó en su cuenta de Instagram, lo que dijo en su cuenta de Instagram, señores, que es muy bonito poder valorar estas hazañas que están haciendo, bueno, está haciendo el felcho. Bueno, aquí va, con una imagen como la que usted está viendo ahí en pantalla. Faye pone lo siguiente en su cuenta de Instagram. Se nos cumplió como soñamos. Qué hijo de puta noche, Miami. Gracias. Andamos felices de comenzar esta nueva etapa de estadio. Lo dije. ¿Quién lo dijo primero? Luis Cho lo dijo en la meca. La pasamos increíble. Fue una locura. Gracias a todo lo que me escuchan, mi música desde hace tanto y han acompañado y han acompañado todo este proceso. Gracias al equipo, gracias a mi familia, gracias a mis amigos, gracias, gracias a ustedes. Ahí me perdonan por tanto fotones de Systematic y Chris Corneo, algo así que se llama el pana. Ahí vemos una secuencia de fotos. Miren, miren cómo estaba esto aquí, señores. Miren cómo estaba esto. Wow. 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 Y con estas imágenes despedimos este video. Coméntenos ahí debajo un comentario desde qué parte del mundo usted está en la meca urbana y a qué ciudad, qué país a usted le gustaría que el Fercho fuera con este show de concierto a otro nivel el Fercho. Ahora tenemos ahora tenemos los padrinos mágicos rompiendo el mundo y te digo la verdad. Si Faye logra tener el éxito que se pronostica tener, Karol G. Faye sería la primera pareja en el mundo. Bueno, en el mundo no, porque está JC y Beyoncé, pero bueno, sería la primera pareja latina en lograr tener este éxito tan abrumador como lo tienen en estos momentos. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, está en la meca urbana. Déjenos saber en qué parte del mundo usted está aquí, en qué parte del mundo usted quisiera que Faye fuera a presentar este tipo de hecho. Obvio que en su localidad, que en su lugar donde está en este momento existe un estadio que puedan llevar a presentar a Faye como usted lo está viendo acá en este video. Recuerde suscribirse, activar la campanita, está en la meca urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.